No se vaya a creer lo que me ha pasado, por lo que venía a cantar hoy, y el disfraz se me ha mirado, oh, qué cabeza tengo, ¿eh? Tiene guasa, me la habré dejado en mi casa, y en el coche lo he dejado, y yo, y donde hemos aparcado, pero vamos a ver señores, nosotros no podemos ir así por la vida, hombre, acordarse, acordarse, ¿para qué va? Por cierto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? ¡Ahora van los рублей! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahora va la presentación, hombre! Señores, por favor, la que no sabemos. ¡O Ala! Ya estamos aquí otra vez, mi lindo es que del callón, ¡no! ¡Eso es de Aragón, por favor, señores, la que hemos ensayado! ¡Cogida, vámonos! ¡Cogida, vámonos! Y hasta para que no me pierda y para que a todos los sitios llegue a mi hora Me acosió mi parienta ETS a la cazadora Pero que yo no soy despistado Tampoco la edad me pesa Lo que yo tengo son muchas cosas en la cabeza ¿Y ahora qué venía? ¿Cómo terminaba? Vamos a darle prisa, chiquillos, que el tiempo se nos acaba Como esto no se me pase, yo voy a volverme loco ¿Cómo acaba? ¿Cómo era? ¿Tú lo sabes? Pues yo tampoco, que yo no soy despistado Tampoco la edad me pesa Lo que yo tengo son muchas cosas en la cabeza ¡Cogida, vámonos!